Vamos para allá chicos, desearme suerte contra el dojo de cristal Me enfrenté a unos, pero no sé si son obligatorios o no enfrentarte a ellos Porque hay cofres por la zona, como veis es una zona de cristal, es como un mini puzzle Este te envía para atrás y este te envía para el lado Ahí, nice, vale, aquí hay algo, aquí no puedo pasar, vale, he de conseguir subir por las otras escaleras que hay Entonces vamos a ver que encuentro porque esto va a ser un poco, ya sabéis que los dojos aquí son bastante puzzle Entonces a ver con que me encuentro, voy a ir por aquí Ahí hay un cofre, ojalá consiga mis patines y me pueda explorar esto tranquilamente No me digas que me llego ya al líder Ah, no, estaba flipando rollo, ya llego al líder, ¿sabes? Y me lo peto ya No es tan difícil si usas íntem, si llevas tipo fuego y agua vas bien, vale Solo temtemo y sí, fan Queremos verte palmar, a ver, a ver qué pasa Esperemos que no, tíos, no he perdido ningún dojo aún, ningún combate en ningún dojo por el momento No sé si es obligatoria esta, pero me voy a enfrentar a ella Total, ya me reviviré a los temtem si me joden mucho Platymos y Balanch Este es veneno, la verdad es que el temtem de agua no me sirve mucho aquí Pero vamos a intentar acabar con el Balanch Nivel 40, mirad qué niveles Qué va Niveles 45, chaval Es que me van a one shotear, no es ni un por dos esto Mira, menos mal, pero es que como ataque el Platymos ahora Venga, venga, por lo menos ataca el Ukama No le hago ni cosquillas, chaval Qué coño Qué coño Vale Ukama, no me sirves de nada en este combate Necesito a Gazuma, sería lo mejor por el rayo O a Barnshy ¿Quién resistiría mejor estos ataques, Gazuma o Barnshy? ¿Quién es más tanque? Vamos a sacar al Barnshy Y aquí vamos a hacer un Haito Uchi al Balash Que le hará un daño por dos y yo creo que me lo cargo Porque es de tipo luchador Madre mía, qué niveles, eh 45, loco No sé si podremos, eh Tengo serias dudas de que podamos vencer este dojo, eh Pero bueno, veremos qué pasa Colmillo tóxico Oh, vale, Barnshy tiene una habilidad que hace que no le afecte No se pueda envenenar, ni dormir, ni cosas así Por eso ese ataque si no te envenena Vale, vamos a hacerle un Hipoxia Como es de tipo agua y veneno Al ser de veneno, el viento le debería hacer mucho daño Y tú, nene, cúrate Porque, madre mía, el palo que te han medido Veneno paralizante A ver qué hace esto Voy a ponerle estado atrapado o algo así No le afecta a Barnshy Es verdad, qué tonto, tío Que tengo neutralidad con Barnshy Eso huele a violada A ver, Hipoxia debería hacer mucho daño Es un ataque poderosísimo Hipoxia Y aún así no le he hecho ni demasiado, eh Haito Uchi Y mira, Haito Uchi Tengo algún ataque de alta prioridad aquí ¿Alguno de estos es de alta prioridad? No, pues vamos con un Haito Uchi Perfecto Si no lo mata, lo duerme por lo menos Vale, nice, muerto Ya está, ya está Madre mía, dos niveles 45 Es que a saber cuántos La jefa tendrá mínimo 5 Temtem ¿Sabes? Como me los traiga a nivel 45 todos Uf No lo cuento, yo creo Vamos a curarnos Aquí con estos Bálsamos Plus Ni que sea un poquito Y aquí un par de Bálsamos Voy a intentar ir a tope siempre ¿Qué equipo me iría bien aquí? ¿Cuáles son los que me irían mejor aquí? A ver, si tienen tip Realmente Yo creo que me conviene iniciar siempre Con Banshee Y... Saipat podría ir Para los tipos cristal la lucha va muy bien Así que Scunchie, Saipat Saipat aparte tiene técnicas de agua también Iría con Saipat Saipat y Banshee Van a ser mi equipo inicial, creo Por cierto, ¿qué veis? Que tengo aquí al Bum Bum Que es el conejito este Lo que pasa es que, claro No está evolucionado ni nada, ¿sabes? Pero para ser tan altos Ha subido una mierda, Dex No sé, yo no grindeo Terribles combinaciones Las que has hecho en el vídeo Las superpuestas Gracias, Adrián No sé si eso es bueno o malo Pero me lo tomaré como un cumplido Eh... Vamos a ver ¿Qué tendría que hacer? Tengo que ir con él Cuando esté el rojo puesto, yo creo Así voy para el lado Nice Oh no, no quería hablar contigo Ah, cuidadora del dojo Eh... Otro visitante Que no quiere mostrar su rostro Claro, estoy incógnito Eh... ¿Tienes algún problema? Ocultas tu identidad Vale Tengo que hablar con la maestra del dojo Yareni no habla con cualquier desconocido Mucho menos si mantiene su rostro oculto Se está cociendo algo tenebroso Y no me gusta lo más mínimo Vale Bueno, me marcho Yo lo que quería era coger el cofre No hablar con usted, señorita Dos cristales pequeños Basura ¡Basura! ¿Para dónde quiero ir? Quiero ir para arriba Cuando esté el... Vale, cuando esté el rojo Quiero ir con el rojo Directo tan temprano Muy buenas, Fatalis Sí, yo los hago a estas horas Los directos siempre Muy buenas, Bubu ¿Cómo estamos, señor? Vamos a ir para la derecha ¡Oh! Mierda, me devuelve para aquí ¡Oh! Dios mío Estoy en un bucle infinito ¡Oh, no! ¡No puedo escapar! ¡Oh! ¿Qué? ¿No puedo escapar? ¡Joder! Estoy en el bucle No puedo hacer nada, eh Estoy... No, no ¡Oh! Vamos, para arriba ¡Nice! ¡Oh, ahora sí! Ahora voy a por la jefa, creo ¡Jefa! ¡No! Esto aún no es Joder, putos puzzles Que hago en los demonios A ver si encontramos Cómo llegar hasta Estas escaleras Tengo que ir para arriba, tíos Lo que tengo que hacer es ir Para el fondo Eh... Voy a meterme, no sé Por aquí Y ahí hay un cofre Pero igual cuando tenga los patines Puedo hacerlo esto ¿Lo he conseguido? No, es otra vez el troleo este ¿Qué hago en la hostia? He dicho al otro lado Tengo que ir al otro lado, loco ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé Espera Ahora, ahora Ahora paso por aquí Coño No Ahora, ahora, ahora Coño Vale, me tengo que esperar un poco más Ahora Tengo que pillar un bucle aquí Nice Nice, nice ¡No! El otro siempre está de pie ¿O qué, el puto? Ah, es que esto no se baja en ningún momento Vale, pues no puedo hacer esto Quería Quería que saliese esta Esta cosa de aquí Pero parece Ahora Ahora lo que voy a hacer es esto Coño, ¿no reboto aquí? Ay, qué mierda ¿Qué pintas mi personaje? Esto loco Aquí Lo que quiero hacer es ir aquí Pam 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 Vale, no puedo Ese no se mueve Para algún extraño motivo Hace un rato me vi los directos de Culbe y Bégimo Extremo Me dolía nostalgia del canal Por cierto ¿Es Pokémon o qué juego es? Esto es Temtem Es un juego Parecido a Es de Muy inspir Fuertemente inspirado por Pokémon Muy buenas Marco Bienvenido otra vez Scunch y Bumbun El Bumbun este me lo reviento con técnica de lucha Y al Scunch me lo reviento con psicológica Pero psicológica es en el turno 2 y mi técnica de lucha también Así que de momento lo que voy a hacer es hacerle una ráfaga de viento Y con este Vamos a hacer un garras venenosas Vale, pues vamos a hacerlo al revés Vamos a hacer ráfaga de viento aquí Y garras venenosas aquí Voy a habilitarlos un poco a los dos A ver si luego me los one shoteo Muy buenas Mike Niveles 45 eh loco Vale Oleada psíquica Le debería hacer un por 4 a Scunch Y con suerte matarlo Y a este le debería afectar por 4 el Nicho Sai Porque este es tierra y cristal Y lucha hace por 2 a tierra y a cristal O sea por 4 Y este es normal y lucha Y el psíquico hace 2 a cada uno Así que sería un por 4 Este es un por 4 Vale, muerto Tu casa conejo Por cierto, esta es la evolución de mi bumbun Que no lo tengo evolucionado Pero cuando evolucione Será eso Los patines creo que los recuperas Creo que te has de enfrentar al dojo Mike Eso es lo que yo me supongo Que te tendrás que enfrentar al dojo Tienes que seguir avanzando Y llegará un momento que te los darán Igual que la tabla de surf me imagino He ganado Loco Pobre camiseta, loco Eh... Vale Mochila Vamos a volvernos a curar aquí A los Thames Tuloquillo Un bálsamo Y esto Vamos a ver Si hago así, ¿qué pasa? Vuelvo para atrás, ¿no? Yo creo Vale Y vengo Vengo, vengo No sé dónde vengo Es lo único malo Vamos a ir para aquí Oh Contra este ya he luchado, ¿no? Sí Vale, venía de aquí yo Oh, ya no me voy para abajo Oh, nice Y ahora me vengo para aquí Pero aquí ya he estado Mierda Esto va a ser el laberinto padre, ¿eh? Antes he venido aquí Yo he ido a la derecha Vamos a ir a la izquierda ahora A ver qué pasa Eh, eh Qué maravilloso Qué maravilloso es esto Me he vuelto No, estoy en el bucle infinito Esto de mierda otra vez Joder Seguirá dándole Seguramente sí Pero Eh Hay algún lugar donde te puedo apoyar Como Patreon Además de usar los links Que pones en tus vídeos Puedes suscribirte a mi canal de Twitch Fatalis Si quieres apoyarme Económicamente Puedes suscribirte aquí Al canal de Twitch Si tienes Twitch Prime O sea, Amazon Prime Que es lo mismo Oh, nice Te puedes suscribir gratuitamente Si no, pagando 5 euros También puedes hacerlo Una vez al mes Aparte de eso Pues no, no tengo Discord aún Pero quiero abrir Ahora, a ver A ver, bugeleos Son of a bitch Ahora, ahora, corre Contra estos ya me he pegado Joder Joder Joder, loco Tío, estas cosas son Topagenios, ¿sabes? Tío Yo no tengo paciencia Para esto Coño Ahora Oh, vamos He pasado He salido del infierno este ¿Qué coño? Madre mía Que bugeleasos Son duros Eh, los putos puzzles Tío A ver, yo no es que sea Super Einstein Aquí, ¿sabes? Pero Pero tonto tampoco soy Joder Pero es que estoy atrapadísimo Ahora he de tardar un poco más Oh, nice Crucé Joder ¿Y ahora cómo salgo De este pozo de sitio? No, mierda Esto Me devuelve Vale, no puedo salir De aquí, tío No puedo Estoy atrapado Aquí para el infinito No, no Ah Coño Vale, voy a tener que tirar Una bomba humo, creo Bomba de humo Lo mejor de todo esto Es que luego es La gilipollez Súper fácil Eh Si quieres Dímelo, Mike La verdad es que No sé ¿Qué hago? No sé Voy a intentarlo un poco más Y si me rayo Te pregunto, ¿vale? Si, si me rayo Si no me sale Te pregunto He tenido que salir Con la bomba de humo Espero que no me vuelvan A retar todos estos gilipollas Otra vez Aquí hablando Hablando bonito Como ha de ser Eh Escoria Ahora Ahora, este es el bueno Este es el bueno Venga, voy por la izquierda Porque me lo has dicho Eh A ver si salimos, tío No Maldito Bájate Lo del otro Ah, ese siempre está de pie Creo Este siempre está de pie Espera, espera Intentaré hacerlo un poco Lo voy a probar un poquillo más Si hago así Vuelvo hasta arriba Otra vez Vale Esto lo conseguiremos Chicos A base de prueba y error Al final se consigue Vale Ahora Nice Nice Si señor Vamos Venga, vamos a reventarlos Una pregunta de Iceborne No me sale el carro De la zona de entrenamiento Tienes que hablar con el gato Tienes que hablar con el gato Y decirle al gato que quieres cambiar los objetos A ver, esto es veneno Y esto es lucha Vamos a hacer Hipoxia a Nidrasil Que lo hará por dos Y Saipat aquí no pinta nada Necesitaría Gazuma aquí me va a ir de lujo Porque puedo hacer por dos Tanto al Saipat como a Sunidrasil Véngase por dos Buf Vamos, one shot Es que estos son nivel 37 Estos como tienen cuatro Te los ponen de nivel más bajo Espero que no tenga cinco O seis niveles 45 a la jefa Porque madre mía, lloro Mix Si os sabéis tan bien Cómo superar este Este puzzle Es porque la jefa Os ha dado polvojete Y habéis tenido que volver a casita Llorando, tíos Me lo huelo Me lo huelo Que voy a pillar Al mix este Que le afectará Es rayo La tierra La tierra le afectará Que flipas Vale La tierra le afectará Que flipas Vamos a hacer oleada psíquica Queremos mucho daño a Saipat Y Tormenta eléctrica Yo creo que le hará un poco de daño Pero tampoco mucho Al mix Pero bueno Si hago un poco de daño a los dos Ni que sea Boom Es fácil, dice ¿Cómo se va a la isla del norte del lago Xolot? O Octana Entregar las medicinas Estoy a dar vueltas como un retarde No me acuerdo, tío De qué parte es esa Te voy a entrar a pantalla A un galleto Adiós, Saipat Mushuk Este el viento también se nos reventará Lo que... El barchi está un poco jodido de maná Así que vamos a quitar el barchi Y vamos a meter a... ¿A quién me iría bien? Aquí he dicho La tierra Vamos a meter al bumbún No es psicológico Hemos dicho que contra el psicológico... Es psicológico... Al psicológico le hace daño el rayo Mierda No, la tierra no le irá bien Contra él Le irá normal Y la lucha tampoco Da igual Vamos a meter al bumbún Y aquí vamos a hacer... Hoja Ventisca Al Mushuk Que lo haremos por dos en principio ¡Bam! Tortazo humillante Esto creo que hace un poco de daño Y baja la defensa No es un muy buen ataque, la verdad Alucinación Vale, esto no me hace... Esto creo que solo me lo atrapa Y lo cansa o algo así A mi bumbún Venga, bumbún Conejito Conejito Es bastante fuerte el bumbún Por eso aunque no esté evolucionado Es bastante... Bastante poderoso Vamos a hacer un... Pedrusco in the face Y aquí vamos a hacer... Hoja Ventisca Y Mushuk debería morir en principio Perfecto He jugado más a una semana en este juego Que a Pokémon Lol Está muy guapo La verdad me gusta mucho Me parece bastante mejor que Pokémon Lo que es al menos el modo historia Que es lo único que he experimentado Y es básicamente porque El modo combate El combate es muy chulo Tíos Es muy estratégico el combate Sobre todo al ser dos contra dos Es un punto muy a favor Bien, Ganky Bien, campeón Kazuma, perdón ¿Has comprado...? Ah, vale No me preguntáis a mí Eh... Vamos para arriba Vale, aquí tengo cofre Vamos a por el cofre Eh... Cerc, muchas gracias por regalar Eduardo Muchas gracias por hacerme... Por hacer... Compartir tu stream conmigo, tío Y Cerc, muchas gracias por regalar ese sub Marco, ¿eres suscriptor? Sí señor, ahí estamos Un pirateo telométrico Bell Eh... Altera los cromosomas del ADN Y añade un punto a su velocidad Hostia, esto se lo doy a un Temtem Y aumenta un poco su velocidad, ¿no? A ver, ¿a quién se lo puedo dar? Al Barchi no me iría mal Que tiene la máscara de Tukma Que va bien Alguien que a veces tenga problemas en velocidad El Barchi sería el mejor para darle esto Cambiar Eh... Ah, pues no se lo puedo dar a nadie Debe ser un... Ah, debe ser un objeto esto Vale Debe ser un objeto para que suban la velocidad Y rollo... Las proteínas y estas cosas, supongo Vamos a usar el frasco de Temsencias Para regenerar a todo nuestro equipo Creo que es el momento perfecto ¿Dónde está? Objetos clave Frasco Luego ya curaremos con curativos Cuando llegue la jefa Patapam Vamos Nice Eh... Experimenta alterar los cromosomas del ADN Esto no parece un objeto Para darle los Temtems A ver... ¿Qué coño son estos objetos? Vale, pero ¿qué tipo de objeto es esto? Es una medicina, vale Sí, pues sí Es como proteínas y estas cosas Tiene toda la pinta No veo nada Vale A ver Esa es la escalera que busco, ¿no? Quizás Ah, no, esa no es la escalera aún Eh... Mierda, ¿ahora cómo sigo? Si vengo aquí Desde aquí no puedo ir a ningún lado Y desde aquí La verdad es que tampoco parece Y volviendo para atrás Tampoco lo creo, ¿no? Igual si este voy para abajo Me la juego ¡Me la juego! Vale, este me devuelve aquí Con este no puedo hacer nada Mierda Ahora ¡Corre! Igual para abajo No, para abajo no me sirve de nada Mierda, tíos Vuelvo a estar encallado Maldito puzzle Vamos a volver por donde estábamos antes A ver si encuentro algún... Ah, por aquí será ahora Será por aquí Será por aquí ¡Nice! ¡Nice el combo! ¡Oh! ¡Oh, qué combito! Perfecto Perfecto, perfecto Ya está, ya lo tengo, tíos ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! ¡Golaso! ¡Golaso el delantero! Lionel Contra la jefaza, tíos Equipo ¿Qué tengo? A Banshee y a Saipat Venga Vamos a por ello Ya está, ya está Muy buenas, Techu ¿Cómo estamos? Las mecánicas de combate El que te diga que las UVs tienen Y que puedes cambiar las habilidades así de easy Como crianza me flipa Eh... Ah, has vuelto, Pac ¿Te atreves a venir a verme después de todo el dolor que has causado en mi ciudad? ¿Ves? Hay alguien... Hay un impostor que se está haciendo pasar por mí Eh... Escúchame, por favor Yo te escucho Alguien se ha hecho pasar por mí ¿Te das cuenta de lo absurda que suena tu historia? Porque iba a creerte cuando media ciudad te anda buscando Deberías entregarte a la guardia y acabar con este escándalo Pero pareces sincero Así que voy a darte una última oportunidad Intentem Veritas Enséñame quién eres en realidad, vale Me reta un combate de Temtem para conocerme, ¿sabes? Lucha... Lucha contra alguien y lo conocerás de verdad Mixi Bolaren ¿Cómo he jodido? Mmm... Este que le afectará el rayo La lucha le afectará alguno No Y de hecho mi Saipat aquí es bastante vulnerable Voy a meterle una hipoxia No, hipoxia no No voy a gastar tanto chakra Vamos a meterle una ráfaga de viento Son niveles 31 y 34 Bien, no hay de qué preocuparse, chicos Pero tiene 6 Temtem, ¿eh? Entonces, este que le irá bien La lucha me irá bien Pero él counterea la lucha a la vez Y contra este irá bien el viento No, el viento no Irá bien el rayo Gazuma Te necesito Parece un Yu-Gi-Oh por Pokémon Ahí con las cartas, ¿sabes? Has activado mi trampa de... Mi carta trampa Manipulación de energía Esto es ataque psicológico Gazuma aguanta Champion ¡Champión! Láfaga de viento Al mix Ojo que el cristal me puede joder al Gazuma Ahora que lo pienso El cristal gana veneno Mmm... Volador y veneno Creo que es hora de hacerle una oleada psíquica Volarent No, Volarent no, perdón Ah, no, le da así que ganará Vamos a hacer un hipoxia Y vamos a acabar con mix Antes de que ataque y me joda Y aquí voy a hacer un corriente continua Contra Volarent Que la debería hacer por 2 Pero no es que le haga mucho daño Corriente continua es un ataque muy débil A ver si gano algún otro de rayo Que sea poderoso ¡Hipoxia! ¡Hostia! Se ha quedado a nada el puto Se ha quedado a nada ¡Qué asco de bicho! Joder No, no puedo empezar perdiendo a Gazuma Uf, el cristal también afecta Hostia, el cristal es fuerte contra psicológico también Bueno, ráfaga de viento, estás muerto No, mira, lo que voy a hacer Es... Hostia, me haré daño a mí mismo Si hago oleada psíquica Pero me la voy a jugar Vamos a por Volarent Que vamos a hacer un tormenta eléctrica Y me los peto a los dos Tipo fuego revienta el cristal No tengo fuego, tío No tengo ninguno De fuego Tengo luchas Lo bueno es que los luchas petarán a su cristal Pero estoy jodiendo a mis voladores ahora mismo Me voy a quedar sin voladores Ahora tengo buen equipo contra cristal Pero contra veneno no puedo hacer mucho Porque tengo al Banshee y al Gazuma muy jodidos Shuine y Mudrit Este es agua cristal, creo Y este es cristal tierra Vale Aquí es la hora de sacar a Saipat, tío Saipat aquí la peta 39 y 43, loco Gazuma, ¿qué puedes hacer tú? Iría fuerte contra agua Pero contra cristales débil Necesito a Skunch Venga, Skunch Confío en ti He empezado mal, ¿eh? He empezado con un mal Con un relativo mal equipo de Temtem Pero bueno Por suerte mis Temtem Aunque tengan poca vida Son rápidos Con lo cual siempre van a aprovechar Al Saipat, perfecto Que es la mitad de daño Y Pedrusco al Skunch Vale, vale, vale Se aguanta, se aguanta Y ya de hecho estoy en nivel 2, tíos Fijaos, ya estoy en nivel 2 directamente Porque han estado el turno anterior Que no han hecho nada Justo cuando los he sacado Así que voy a hacer técnicas de nivel 2 Eh... ¿Quién me interesa matar antes? ¿Al Shuine o al Mudrit? El Shuine este me da mucho miedo, tíos Eh... Le va un Nicho Sai al Mudrit Y un Haito Uchi al Shuine Con el Haito Uchi dormiré al Shuine Y no atacaré este turno Por 4, genial Es verdad Es cristal y tierra Así que es por 4 la lucha De aquí será un por 2 Pero lo dormiré El problema es que atacaba antes que yo el puto Es rápido el cabrón Así que no me va a servir de nada Haberlo dormido Pero bueno, el palo que se ha llevado Es importante Gazuma Ojo, estamos en un dojo de veneno Y cristal Y me saca un eléctrico volador De golpe, ¿sabes? Un eléctrico volador Que counteré a mi... A mis iPad Que tengo yo Que pueda joder al Gazuma Pues el Bumbum Que es de cristal y tierra Dos cosas que joden a... Eléctrico Y aquí lo que vamos a hacer Es Skunch Hace una... No sé si de un golpe cola me lo cargo Que gasta menos mana Vamos a hacer un golpe cola Me la juego Creo que me lo cargo Con un golpe cola No todos son del mismo tipo Esta dificultad mola Totalmente cierto Aparte... A diferencia de, por ejemplo, en Pokémon Muérete, por favor Vamos A diferencia en Pokémon Tú si tienes un Temtem Que es de lucha De tierra y lucha Por ejemplo Tendrá ataques de tierra y lucha solo Y quizás tiene algún otro ataque De algún otro elemento Pero no es como Pokémon Que tienes muchos ataques De elementos distintos ¿Sabes? Aquí lo que importa Cuando te haces Los ataques De un Temtem Es que tengas ataques De diferentes manás Por ejemplo Este es muy fuerte Pero gasta 29 mana Así que también quiero uno De tipo tierra Que gaste menos mana Porque si no Hacer pedruscos de estos Me va a dejar Es que mirar cuánto mana Me consume ¿Sabes? Este es veneno puro Mmm... Polvo cristalizado Debería hacer daño a Gazuma Perfecto Y aquí Vamos a ver si ataco Antes que el Noxotel Este y lo duermo Bien, Skunch Lo duermo Y ya no ataca este turno El Noxotel este Parece que ni se haya inmutado ¿Eh? Del golpe que ha recibido Skunch debería estar muerto Pero Bumbum No le hará ni cosquillas Este ataque Mata al Shuin Es nivel 43 Ahora lo leo ¿Sabes? Pues sí El Shuin Ha sido la mejor opción Tiene al Gazuma Lo que me impide Es sacar a Lukama Y me impide sacar El Saipat Y me impide sacar Al Barchi Este Gazuma Es un problema Este Gazuma Es un problema Porque no tengo nada Para joderlo Pero vamos a sacar A mi propio Gazuma Polvo cristalizado Es más poderoso Gracias a la sinergia Tíos Polvo cristalizado Tiene sinergia Porque tengo un tipo Volador al lado Y hace más daño Lo que significa Que un combo Me mata al Gazuma Menos de que me maten A mi primero Pero no Tiene tanta prioridad Que no me mataran Al Gazuma antes Y esto significa Que le puedo meter Un hoja a Ventisca Vamos Esa buena sinergia Se lo peta yo creo ¿Eh? Hostia Que puto Que puto de mierda Pero bueno Le meto un por dos Al Noxolotl este ¿Cuál es la forma Más fácil y rápida De conseguir huesos Ultraduros? No tengo ni idea Tío No me acuerdo Oh se ha suicidado Vamos Y se ha dormido El Noxolotl No sé por qué Ha hecho algo Que se sube el ataque especial Y se duerme Creo Sea como sea Tío Estás frito Vamos a hacer Polvo cristalizado Y tú Gazuma Te vas a tomar Un bálsamo plus No sé si le quedan Más Temtem O es el último Este ya Como no ha sacado Ningún otro Hostia Como aguanta El Noxolotl este Mierda Y ahora atacar a él Ah vuelve a dormirse No sé por qué No sé qué es Esta habilidad que tiene Que se buffa Pero se duerme Pues vale Pues ya está ¿No parece? Descansa Hace un corriente Continuo Allá debería estar muerto La posibilidad De que metan Un dragón negro En Monster Hunter World Nunca he experimentado Un dragón negro Yo en el juego Ya está Hostia ha sido bastante fácil este O sea no ha sido Como muy difícil ¿Sabes? Cualquiera puede vestirse Con la ropa de otro Imitar el acento de otro Y utilizar el nombre de otro Pero en los combates De Temtem Todos revelamos Nuestro verdadero ser Y no hay duda De que tú no eres El joven al que me enfrenté El otro día Por fin alguien Que me escucha Joder Te pido perdón Pac Por hacer como todos los demás Y no creerte Desde un principio Por favor Ayúdame Mis amigos están sufriendo Eso haré Ya han sufrido Demasados inocentes Ahora he de solucionar El malentendido Ven conmigo Noble domador Vamos a aclarar Todo con las autoridades